campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo para esta ocasión quiero enseñarles cómo podemos comprar bitcoin en una de las páginas más antiguas que nació casi a la par con bitcoin y es la siguiente se llama local bitcoins entonces en local bitcoins les voy a enseñar el procedimiento y las recomendaciones para comprar bitcoin a un buen precio y además con personas confiables como se sabe todo el mundo en internet necesita tener unas recomendaciones y quiero dárselas a través de este vídeo listo creo que hay personas que están hasta ahora ingresando en este mundo de las criptomonedas por lo cual se necesitan darle este tipo de recomendaciones ok verifiquemos el dominio del local bitcoin fue creado desde el 2012 entonces nace un poco más a la par que el local bitcoin lo que quiere decir que desde mucho mucho antes el local bitcoin es uno de los sitios donde se han transado más bitcoin a nivel mundial listo recordemos que están más de 248 países y en este caso estamos desde colombia y un saludo especial a todos los que nos miran en latinoamérica europa y todo el mundo listo también miremos que a nivel mundial en el ranking se encuentra en el puesto número 5377 de millones de páginas es muy usada esta página para usar y les voy a enseñar cómo hacerlo y las recomendaciones que yo hago para comprar en local bitcoin listo entonces lo que me gusta en local bitcoin es que usted puede comprar con muchos medios de pago el local bitcoin se basa en que hay unos vendedores que tienen sus bitcoin en esa página en local bitcoin y los desean vender y ellos reciben muchos medios de pago para ello usted debe definir las siguientes qué cantidad de de su monero de su dinero fiat va a comprar y en qué moneda entonces para este caso ustedes pueden ver pueden comprar con sus diferentes monedas en pesos argentinos mexicanos en dólares en rublos en diferentes divisas listo entonces ustedes eligen eligen también el país para el caso que sea el automáticamente digamos si yo estoy en méxico pues me abre directamente aquí méxico si estoy en argentina me abriría en argentina listo entonces para el momento estoy en colombia y vamos a hacerlo así listo entonces él nos dice primero aquí podemos comprar y vender sólo para este vídeo les voy a dar las recomendaciones de compra y para el siguiente les haré las de venta listo entonces vamos a registrarnos el registro y muy sencillo se asignó su nombre de usuario un correo una contraseña y llena el captcha listo adicional de eso les recomiendo que si va a depositar dinero aquí en local bitcoin actible el 22 fa que sería el doble factor de autentificación listo entonces vamos a comprar bitcoin entonces mis recomendaciones están que usted evalúe primero vayas aquí a donde dice ver más y mire todas las ofertas todos los anuncios que hay para su moneda entonces usted tiene que verificar eso adicional tiene que fijarse en este icono en el cual nos dice que si va a hacer un negocio le recomiendo que por favor lo haga con una persona que tenga este icono en verde ya que no va a demorar tanto la transacción si tal vez se encuentra de este color suele decir que la persona en el momento no se encuentra conectada si no se desconectó hace un poco de tiempo y si tal vez le aparece así en color gris es que ya no está conectado y posiblemente se demore un poco más listo entonces como ustedes pueden ver hay muchas formas de pago en cual en colombia la más popular sería van colombia como ustedes lo pueden ver acá listo pero entonces usted tiene que fijarse bien en los límites para este caso y tomamos este caso nos dice que el mínimo para comprar con este con jonathan de barca 42 es un millón ochocientos ochenta y siete mil por lo cual usted tiene que mirar cuánto desea comprar si desea comprar 100 mil 200 mil pesos colombianos esto aplíquelo para su moneda en diferentes sitios listo otra de mis recomendaciones es que usted debe fijarse en el precio que está comprando trate de bajarlo siempre en siempre en local bitcoin se va a encontrar el bitcoin más barato porque voy a enseñarles esta página que se llama prep se las he enseñado en otros vídeos y aquí usted puede ver ver el valor actual de bitcoin en dólares pero también le puede colocar si digamos está en méxico mexicanos si está en argentina si está en diferentes sitios de latinoamérica si está en españa euros y para el caso sería en pesos colombianos me dice que un bitcoin cuesta 20 millones ochocientos ochenta mil pesos listo lo que quiere decir que en los que están vendiendo a 19 están un precio más económico por lo cual usted puede irse por alguno de ellos listo como ven hay personas que también venden a 20 millones un poco más alto porque son transacciones muy pequeñas es decir desde 100 mil pesos listo entonces teniendo en cuenta esta recomendación ellos le darán usted que ellos piden para cada recomendación listo adicional una de mis recomendaciones es que por favor verifique que el vendedor en este caso es este usuario vamos a tomarlo de ejemplo debe tener un número de intercambios mayor a 50 oa 100 intercambios esto quiere decir que la persona ya es conocida en esta página adicional su puntuación debe estar normalmente en 100% porque porque es una de las maneras en que se genera confianza para comprarle bitcoin a esta persona a través de los medios de pago que él averigua listo además tiene que usted verificar que los comentarios sean positivos entonces verifíquese y pásese la fecha del comentario y el tipo de comentario que le están haciendo como ven desde el 27 de abril el le hicieron un buen comentario ya estamos en el mes de agosto 2018 y parece que el hombre hace un buen comercio la persona que está detrás de ese usuario listo verifíquese eso además verifique este tema hace cuánto se encuentra registrado hace cuánto creó la cuenta que no sea una cuenta muy nueva porque no sabemos qué tipo de persona esté detrás trate de que lleve un tiempo considerable en la plataforma además de que se encuentre verificado con su identificación o pasaporte además que su nivel de confianza esté entre los 100% listo entonces es una forma y una recomendación entonces vamos a mirar si usted desea invertir una cantidad específica la puede colocar acá si usted desea invertir 500 mil 55 mil 50 mil 500 mil y va a donde dice aquí todas las ofertas online también puede mirar que hay muchas formas más de pagar paypal 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 sun one card ok pay wechat western union además puede pagar con otras al coin que es una de las mejores opciones listo entonces usted puede mirar puede mirar todas las ofertas online después de colocar su precio vamos a buscar y una recomendación sub vamos a suponer que yo quiero comprar yo me dijo en el precio en que esté conectado primero en línea como se los dije en que el precio sea menor al que está el bitcoin actualmente según prep entonces sería una buena alternativa y que cumplan mis límites listo entonces en este caso vemos que el mejor sería este y lo que usted tiene que verificar es si usted tiene la forma de pago para este caso sería bancolombia en línea entonces vamos a mirar acá dice que pediría bancolombia en línea y otros bancos listo estos son los requerimientos cada usuario coloca sus requerimientos listo después de que usted va a hacer la compra usted confirma y empiece a hacer un chat con el vendedor cuando usted confirma que va a hacer el chat al vendedor le debitan este estos bitcoins se los debita local bitcoin y se los retiene hasta que se confirme la transacción de la contraparte o sea que él confirme que si le ha llegado el pago y ahí se liberan sus bitcoin a su cuenta en local bitcoin así de sencillo y fácil es comprar en local bitcoin recuerden siempre tener en cuenta las recomendaciones que le di que es que el vendedor está en línea que tenga el 100% de confianza y que esté dando a un buen precio además que cumpla con los límites que usted está exigiendo y usted tenga el método de pago para pagar en esa página listo y si se registran por favor activen el doble factor de autentificación en cualquier sitio en el próximo vídeo les enseñaré cómo vender también una forma de cómo vender sus bitcoin a través de esta misma página espero les haya gustado el vídeo compartan los suscriban del like y además pásense por la sección de vídeos para aprender cómo a multiplicar triplicar sus bitcoin y sus criptomonedas de una forma segura en este mundo de las criptomonedas una feliz semana dios les bendiga y nos vemos en el siguiente vídeo